Hola hola mi gente bonita de este su canal Así es mi Guate, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a mostrarles una de nuestras tradiciones o costumbres acá en Guatemala Vamos a mostrarles un poquito, bienvenidos a este video Pueden dejarnos un like, sus comentarios y suscribirse a nuestro canal a quienes aún no lo han hecho Ahí también les muestro un poquito de lo que es un bonito atardecer en este día Hoy 7 de diciembre de 2023, así que un saludo cordial a todos nuestros amigos locutores También que el día de hoy estejan su día, el día del locutor Muchas felicidades, bienvenidos a este video y pues vamos a disfrutar un poquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, ¿van aviones? Arriba un avión Miren el avión Wow, miren En la casa Miren el avión 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 ¡Suscríbete! Aquí podemos observar. Es así como hemos observado el día de hoy una de las costumbres que tenemos en Guatemala, una tradición más, en donde se acostumbra a hacer fuegos el día de hoy, se queman cohetes, y mucha gente se reúne el día de hoy para disfrutar en familia de este día, y aquí pues les mostramos un poquito de ello y muchas gracias por ver nuestro video. Y recuerden suscribirse si aún no lo han hecho, regalarnos un like, recuerden también que pueden compartir nuestros videos para que lleguemos a muchos más suscriptores, muchas gracias a quienes nos apoyan, gracias por ver los videos de Así es mi Guate, bendiciones.